Gracias Señor por haberme rescatado A darte no puedo mi Dios por tanto amor Cuando Cristo me halló, perdido en el pecado Su mano me extendió y ahí me liberó Cuando Cristo me halló, perdido en el pecado Su mano me extendió y ahí me liberó Jesús, gracias Señor por haberme liberado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, tuve al canto y dolor Ahora yo me gozo con Cristo mi Señor Este canto te digo gracias Señor Por haberme rescatado Aleluya Amigo verdader, te ofreces salvación No importa que hayas hecho Él te ofrece el perdón Amigo verdader, te ofreces salvación Amigo verdader, te ofreces salvación No importa que hayas hecho Él te ofrece el perdón Jesús, gracias Señor por haberme liberado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, tuve al canto y dolor Cada hora yo me gozo Cantando a mi Señor Amigo fiel Te alabamos Señor con todo el corazón Amigo fiel